Es martes saludable y ya estamos en comunicación con nuestra queridísima Health Coach, hoy en casita porque bueno, estaba preparando justamente un evento del que estábamos platicando aquí previo a entrar con ustedes al aire además del tema que hoy nos tiene preparado ¿Cómo estás mi querida Brenda? Cuéntanos, cuéntanos que estás preparando para todos los amigos que puedan interesarse y pues darse una escapada ya para la perla, zapatía. ¿Cómo estás querida Brenda? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues primero que nada estoy muy muy bien, muy contenta ya casi entramos a diciembre, así es que pues es un mes que me gusta mucho aparte que es mi cumpleaños. ¿Hoy es tu cumpleaños querida Brenda? Oye, muchas, muchas, muchas felicidades mi querida Brenda de parte de todo el auditorio y de este equipo. O sea, hoy no, hoy no, pero podemos empezar a festejar desde el día de hoy ¿No le has? En diciembre, en diciembre, bueno de todos modos te las adelantamos Escuché más. Sí, fíjate que tuve un compañero de trabajo que muchas veces diario a todos los pacientes les platicaba que era su cumpleaños y qué quería y qué buen resultado tuvo porque obtuvo todo lo que quería el día de su cumpleaños en todos los pacientes. Entonces estoy tratando de aplicar la misma técnica Ustedes pueden empezar a regalarme de una vez. Ah, pues claro hay que hacer promoción Muy bien, querida Brenda. Sí, no Ajá. Bueno, comenzando también este diciembre, pues así, voy a tener un fin de semana de desintoxicación llamado Fin Detox en una casa bien hermosa allá por las cañadas aquí en el estado de Jalisco Bueno, no es en la zona de Guadalajara Creo que, híjole, ni siquiera sé qué zona es Pero ya les pasaría exactamente muy bien la dirección y todo Y este fin de semana, pues es simplemente el reconectar con tu ser el darte cuenta que comiendo bien, durmiendo lo adecuado Voy a dar clase de pilates, clase de yoga Vamos a tener temazcal de cierre Vamos a tener una cena de gala el sábado en la noche El viernes vamos a tener un concierto de cuencos Bueno, todo con la intención de reconectar cuerpo, mente, espíritu Sin celular, sin televisión Con muchas velas, con mucho amor, con mucha paz El equipo, pues somos tres expertos El cual vamos a hacer un servicio integral Tengo una psicóloga Yo como health coach Tenemos otro chico apoyándonos en todas las actividades Y bueno, es la intención ya sea querer acampar O también tiene recámaras bien bonitas En las cuales puedes tener tu habitación Con cama, regadera Y pues con muchísimo espacio O los que quieran darse totalmente de lado Como dicen ahora, pues ancestral O autosustentable Que es el acampar y experimentar el hacer del baño Bueno, pues en bañitos externos directamente En la naturaleza Pues ver qué se siente, ¿no? Y fíjate, me ha tocado la experiencia Que simplemente con uno o dos días El cuerpo cambia muchísimo Empezamos a ser mejor del baño Muchos tenemos la mejoría en el sueño Bajamos esas ansiedades O el estrés Porque se trabaja mucho también El estar presente Y la terapia del silencio Muchos necesitamos hablar, 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 hablar No sabemos también lo que es escuchar O simplemente fluir Un lugar bello, verde Con una vista al diente Una zona montañosa pequeña aquí en Jalisco Pero tiene una vista hermosa Y pues es la intención Invitarlos a eso Al reconectar con el cuerpo, mente, espíritu Y muchas veces también aprender a reprogramarnos A tener el tiempo para meditar Si estamos haciendo lo correcto Para comenzar el próximo año Entonces es la gran invitación A cada uno de ustedes que están interesados Con todo el gusto Y la invitación a que me contacten A cualquier tipo de información que requieran Pues más que bienvenida Ah pues ahí está queridos amigos Ahí está Si tienen ustedes un tiempecito Para pues ahora sí que Entrar a esta A periodo de Desintoxicación Pues su cuerpo se los va a agradecer En primer lugar ¿Verdad mi querida Brenda? Y justamente hoy nos vas a hablar De cómo el cuerpo Pues tiene también Sus mecanismos de autolimpieza ¿No? Y cuando algo no anda bien Pues como dicen por ahí Agua que no has de beber O que ya bebiste y te cayó mal Pues déjala correr ¿Verdad mi querida Brenda? Háblanos esto Así es Pues sí El tema del día de hoy Seleccioné Pues la diarrea A veces quisiera Manifestarme con un montón de noticias Bien bellas y bien chulas Y motivarlos Pero me doy cuenta Cada vez más Con muchos pacientes Que me visitan Que la diarrea La ven normal Normal El que como Y voy al baño Cinco veces al día O voy hasta diez veces Y me pasa continuamente Y continuamente O ya estamos mentalmente Preparados para estas fechas Ya se aproxima Ahora como les comentaba También pues La navidad Las posadas Los eventos Los eventos En los negocios En las empresas O nosotros O los empleados Y bueno Comemos lo que sea La economía a veces No nos apoya mucho Para ofertar Productos de alta calidad Y al momento de convivir En esa posada Comemos lo que sea Y es normal Que nos dé esa diarrea La diarrea Es principalmente Bueno Pues alguna bacteria Externa Que nos cayó mal Y terminó en el intestino grueso Y pues Simplemente No se contiene Y tiene que ser desechada A manera de fluido Y exactamente Nos limpia todo Muchos también Tenemos La creencia De que con diarrea Bajamos de peso Desafortunadamente No Es Cierto Al momento de tener diarrea Simplemente Estamos limpiando Los desechos Que hay en colon Puede ser También inducida Esta diarrea La cual es Sumamente riesgosa Ya que El sistema digestivo No está hecho Para eso Y aproximándose Estas fechas Pues también Es otra Otra opción De muchas personas En las cuales Compran esos Productos Para generarse Esa diarrea Para purgarse ¿No? Como dicen Ajá Sí Para purgarse Para laxarse Para Híjole Pues mañana Tengo otra posada Y pasado mañana Se levantó la compañía Súmale 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 Y con la intención De no subir Repeso Se están laxando Constantemente Y chicos Es impresionante El nivel De problemas De colon Que hay Y los doctores Desafortunadamente Pues son correctivos Ellos no nos van a enseñar A cómo evitar Esa diarrea Sino ellos van Directamente A atacar Esas bacterias Con antibióticos Que sí son necesarios Para desechar Esas bacterias Malas Externas En el sistema Digestivo Pero estos antibióticos Tienen que hacer función En menos de dos días Si tú sigues Con esa diarrea Un tercero Por rato Quinto día Y si eres un adulto Mayor O un pequeño Pues yo te recomendaría Que fuera De inmediato También al doctor Porque son cuestiones De alto riesgo Que pueden generar También deshidratación Desnutrición Y muchísimos otros efectos Contraproductivos A nuestra salud Y no es la intención El estar de festejo Arriesgando tu salud En la cuestión de Híjole Pues no le hace Me como estos tamales Y también me como Estas gorditas Y los churros Y los buñuelos Al cabo Pues al final de cuentas Me laxo Ahí pues Hay que tener conciencia Con lo que estamos haciendo O también Si genero Esa diarrea constante Un buen mecanismo Preventivo Pues es principalmente No saturarnos Pero si tener Una alta ingesta De probióticos El probiótico Es muy recomendable No necesitamos Receta médica Pero si necesitamos Tener la conciencia O un asesor profesional Para que nos diga Que tipo de probiótico En que situación Debemos de tomar El probiótico natural Antes no era esencial Lo tomábamos Directamente Del agua De un pozo De un manantial Que es la misma tierrita Que la madre tierra Nos da Hoy por tomar Esas aguas embotelladas Pues vienen sin nada Vienen hasta ácidas El agua es neutra No tampoco alcalina El agua alcalina Hoy en día Tiene un boom Por lo mismo Que el agua en México Es ácida Pero tampoco va por ahí Ni es la necesidad De estar invirtiendo Cien Cincuenta pesos En una botellita De un litro De agua alcalina Con que tu agua Sea neutra ¿Cómo lo puedes saber? Vete a una ferretería Compra un medidor De alberca De pH Cómprate tus Diez botellitas De agua Si son de marca Mexicana Mejor Y pues Solita te da el pH Por no mencionar Una marca Que yo recomiendo Muchísimo Que es la única Que me da Un pH De 7.4 Que es el agua Neutra Sin embargo No incluye El probiótico Hoy si necesitamos Hacer una ingesta Yo en lo personal Consumo el probiótico Cada dos meses Me compro mi cajita Son en ampulas Es agüita Y potencializo Estas bacterias buenas Ya que ellas Nos van a ayudar A combatir Literal A esas bacterias malas Y tal vez No va a ser La necesidad Del consumo Del antibiótico Ya que el antibiótico Es muy invasivo Nos daña Hígado Nos daña Los riñones Aparte De bueno Imagínate Traes diarrea Te estás deshidratando Y todavía la ingesta De antibióticos Y seguimos de fiesta Todo esto Se puede volver Un colapso Sobre todo Para los chiquitos O una persona Ya de la tercera edad Puede Pues estamos arriesgando Hasta la vida De la persona Que está generando Esta diarrea constante Y Tristemente En México Bueno Aquí muchísimo Lo vemos normal Y también Vemos normal Tener sangrado En colon Tener Inflamaciones Un montón De situaciones Que suceden Con relación Colón Y tetino Groso No es normal No es normal Y no necesitamos Tampoco tener Esas almorranas Ni esa incomodidad Las almorranas Se pueden rehabilitar Son nueve Se pueden regresar A su posición Si tú simplemente Aprendes a comer Y cuidarte Ir a eventos También Sabes que Tengo muchísima hambre Trae tus nueces En tu mochila En tu bolsa En tu maletín Donde es eso No se echan a perder Cómete un puño De frutos secos Con algunas pastas Y vas a ver Que en vez de comerte Los siete tamales A lo mejor Nada más te comes dos Y también Bajamos riesgos En muchísimos Otros sentidos Ya que la cuestión Es altamente Riesgosa La diarrea Y sobre todo Quisiera generar Conciencia En las generaciones Jóvenes Ya hay Aplicaciones Hay Páginas Hay Un montón De Información En redes sociales De fácil acceso En las cuales Le enseñan A los pequeños A cómo manipularnos A nosotros Los adultos Para no darnos cuenta Y pues chicos No va por ahí Es un gran Gran riesgo A la salud Y pues la mejor Manera de prevenir Pues es simplemente Quitar la mano De todos estos Factores de riesgo Y si vamos a meter mano Pues ahora sí Potencializar El nivel bacterial Bueno En nuestra flor intestinal Que son los probióticos Exactamente Querida Brenda Porque es Una práctica Realmente Muy dañina Esta de Digo yo lo compararía No sé tú eres la experta Pero pues prácticamente Con el Provocarse el vómito ¿No? Este El El Estarse purgando ¿No? Sí Exactamente Entonces Estás Llevando Ahora sí Regresando a tu ejemplo De la máquina Estás forzando la máquina Para algo que no fue hecha ¿No? El cuerpo pues tiene sus procesos Normales Y cuando hay una O se presenta Una diarrea Porque algo te cayó mal Pues también hay que dejar Que el mismo cuerpo Desaloje Eso que está mal Antes de también Atacar a la diarrea Con algún Medicamento Porque nuestro propio cuerpo Está Justamente Pues como Como bien decimos Es tan perfecto Que está Automáticamente Regulándose Pero eso En el caso En el que El mismo cuerpo Reacciona Ante Algún alimento En mal estado O algo que nos cayó Necesariamente mal Pero ya provocarle Al cuerpo Una purga Híjoles De veras Maltratarse Terriblemente ¿No? Mi querida Brenda Hola, hola Ay, creo que se me congeló Se me congeló Ahí está querida Brenda Perdóname Te congelaste un poquito ¿Si me escuchas? No, si se congeló No, a ver si Se congeló ¿Es su conexión? No, congelé A ver, creo que Tuvimos aquí un Un desacople En el enlace Que Que tenemos A ver si podemos Restablecer la La comunicación Pero si Desde luego Le decía Esto es comparable Con provocarse El vómito ¿No? Purgarse Para Intentar Perder peso Le damos una Maltratada Realmente A nuestro aparato Digestivo A la flora intestinal A todo este tipo De De situaciones Que después Nos trae Justamente Algunas Otras Consecuencias Intestinales Y estomacales Que hasta Pues requieren En su momento De Una cirugía Mayor ¿No? Y que nos lleva Desafortunadamente A enfrentar Ya otro Tipo de males Gástricos Por Esta Mala práctica Decíamos Mi querida Brenda Es realmente Es realmente Un maltrato Absurdo El someter A nuestro cuerpo A prácticas Como esta ¿No? El de Purgarse Para Pues para Perder peso Nada más O para Tratar ahí Supuestamente De balancearte De balancearte Lo que ingieres Mejor no lo Higieras ¿No? Mejor este Ahora si que mejor Abstente De comer En demasía En lugar de Forzar a tu cuerpo A que lo expulse No mi querida Brenda Ya restablecimos A ver La comunicación Ahí está Y así es Fíjate que me encanta Que conectamos Mucho también Con la idea De comparar Todo con lo que Es un carro Siempre Trae esa Conciencia Cuando a ti Te regalan El carro De tus sueños Con tu color Con el sonido Con los rines Con lo que tú quieras Híjole Lo vas a tratar Hasta con pincitas Pero El cuerpo Lo tratamos Absolutamente Irracionalmente En la cual Le ingerimos 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 Un montón de cosas Que tarde Que temprano El cuerpo Se colapse Y te dice Sabes que Ya no quiero O los Los contratos Firmados Que yo le llamo A los órganos También te presentan Esa renuncia En la cual Dices Sabes que Ya no lo voy a hacer Y es cuando Corremos a los doctores Y les gritamos Y no sirve el doctor Y vamos de doctor En doctor Pero pues ¿Cómo traemos Al carruaje? ¿Cómo le estamos Entregándoselo? Para que lo trate De arreglar Y a veces Las refacciones Son imposibles E invaluables Tenemos que Tienen que esperar Por un trasplante Tienen que esperar Por una solución Muy radical Y en tus manos Estar Mientras tú Tengas salud No hay necesidad Preferible Estar uno Con un sobrepeso Que Con daños en colon O daños en todo Tu sistema digestivo Que eso es Incomprable Y bueno Un sobrepeso Yo creo que es Más bien Trabajar el ego Y llamarnos El amor No se busca Afuera El amor Se busca Por dentro Y el amor En nuestra cultura Está muy Desconectada De lo que es La esencia Del amor real Que es Si yo no me peino Y no me visto Y no vuelo Y no uso la marca Y no traigo el carro Que te gusta No me siento Valiosa Y eso es Totalmente Incorrecto No nos debe De importar Lo que el exterior Piense de uno Si no nos tiene Que importar Como yo estoy Por dentro Y estando un novio Por dentro Te vas a dar cuenta Que poco a poco Tu cuerpecito Se va Se va transformando Tengo que ser Siempre bien cuidadosa Con esto Pero si tú comes Lo que es Vas a tener La figura ideal Sin necesidad Del ejercicio Eso si no vas a tener Fuerza A lo mejor No va a haber coordinación No vas a tener Otros factores Pero tu cuerpo Se va a transformar A como tú lo quieres Simplemente comiendo bien Así de fácil Pero si le metes Tóxicos Y lo empiezas a dañar Pues a lo mejor Te va a durar Hasta los 47 años Nada más Exactamente Las consecuencias De acciones Como esas Pueden ser Terribles Mi querida Brenda Con Acciones Que como bien dices Después requieran Tratamientos Mayores O O cirugías No Este Gástricas Que como saben Son muy invasivas Y muy Incómodas Ya Como dicen Ya no queda uno bien No Ya después de eso Este Difícilmente el cuerpo Pues Puede reponerse De verlo sometido A años De abusos De cualquier Tipo No Entonces Pues si va uno A excederse Un poquito Digo Se vale A lo mejor Comer un poquito Más En esta Temporada Pues hacerlo Después compensarlo Pues con un poquito Más de ejercicio Con un poquito Más de Dieta Posterior A las fiestas No vas a subir de peso Tal vez lo mantengas Tal vez ganes Transformes Un kilito de grasa De masa muscular En un kilo de grasa Pero bueno Eso Aprendiendo Y sabiendo Cómo trabajarlo En dos Tres semanas Se vuelve a transformar Así de fácil Es Y también Mucho cuidado Con el manejo De las grasas Hoy Bueno Hace poco Me presentaron También unos equipos Nuevos Que encapsulan La grasa Y nos ayudan Y la gente Gasta Increíblemente Eso Simplemente Si agarramos Un buen libro Y nos pusiéramos A leer Cómo Se sale La grasa Del cuerpo Y lo queremos poner En palabras sencillas La grasa Se sale así Por la boca En el oxígeno No es Encapsulada No es Ni siquiera El sudor Ni siquiera La sudadera Que te pones Se va a terminar Mojada Es Por medio De una oxidación Mitocondrial En la cual El músculo Junto con Bueno El trabajo Que es la glucosa Las mitocondrias Y el oxígeno Van a producir Energía Y así Se va a oxidar La grasa Entonces Ni siquiera Con una Con un laxante Con una diarrea Con una faja Con un equipo Súper Rebuscado Que le ponen Nombres acá Bien chulos No es para la grasa No es para la grasa Carita feliz Disfruta Come Y aprende A trabajar Tu quema de grasa Creo que puede ser Un tema también Como sacar Esa fórmula Y ya Y quitarnos De tanta tecnología Porque el cuerpo Es ancestral El último cambio Del cuerpo Fue hace 10 mil años Y ahorita lo queremos Cambiar con tecnología Y no va por ahí No intermitente Primero necesito Ver su química sanguínea Yo le llamo Los 45 elementos Incluyo la vitamina D de Daniel Es el D3 Calciferol Hago un diagnóstico A base de frecuencia Cardíaca Presión Y otras mediciones físicas Que realizo en el consultorio Y empezamos El trabajo diario Que hago un coacheo diario En la cual estoy recolectando Su información Y si veo Que es Que está Potencializando su metabolismo Que despierta Sin hambre Que su nivel de energía Está mejorando Que está transformando El músculo En grasa Que es responsable Que no tiene diabetes O una prediabetes O una resistencia La insulina Que no tiene un hígado graso Pudiéramos empezar A trabajar Con un ayuno intermitente Yo en lo personal Vivo de 3 a 5 días semanales En veces 1 En veces 0 No aplico el ayuno intermitente Porque tampoco vivo En el Tíbet Ni estoy dedicada A la meditación Pero un ayuno intermitente O el producir energía A base de grasa O las cetonas Es padrísimo Pero es un gran riesgo Recomendarlo En general Está de moda Porque funciona Pero los riesgos También hay que Hablarlos en persona Y explicarlos Y generar esa lógica En el paciente Ya que si tú Tampoco comes Pescado Y no comes aguacate Y aceitunas Y quiero inducirte A una cetosis ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? O si tienes Alguna intolerancia O alguna experiencia Relevante Que te intoxicaste Con pescado Y camarón Y no lo vas a comer Me estás quitando herramientas Traes una merma De vitamina D O sea Son muchísimos Los factores En los cuales Puedo irme Nada más Apoyando a la moda Y diciéndole Híjole Sería económicamente Paradísimo ¿No? Porque Funcionaría Pero yo quiero Que mis pacientes Encontrarnos En dos años Y que me digan Gracias Porque generamos Esa conciencia Y voy muy bien Totalmente De acuerdo contigo Al Doc Frisby Dice Exacto Excelente La nutrición No es un juego Y se debe hacer Bajo supervisión Total Y un control Estricto Felicidades Dice nuestro querido Doc Aquí con muchos saludos Para ti Mi querida Brenda Y también nosotros Pues agradeciendo Desde luego Como siempre Estas intervenciones Valiosas Para pues ir despejando Justamente del camino Todas estas cosas Y a veces Prácticas Equivocadas Que Muchos nos venden Como Adecuadas O como saludables Y que son Todo lo contrario Gracias por ello Mi querida Brenda No sé si quieras Agregar algo más Pues sí Un gran cierre Esa exactamente Práctica México Nos distinguimos A nivel mundial Por nuestra creatividad Que puede ser Aplicada En muchísimas Otras empresas O negocios Pero la salud No es creatividad La salud Son principios básicos En los cuales Funcionamos A base de energía Funcionamos A base de esos Micronutrientes No somos una planta Sí, sí Necesitamos también Agua y sol Pero nos podemos mover Entonces hoy Necesitamos incluir Ese ejercicio Esa resistencia Ese fuá Para poder Potenzar también La regeneración ósea Y dejar de perder Ese calcio En lo cual Pues son principios Básicos Como un carro Tienen cuatro llantas Gasolina, aceite ¿No? Hasta que no venga Otro boom ¿No? Pero Pues va por ahí Principios básicos No hay tanta creatividad Si no hay más bien Conciencia En lo que yo me Enfoco Y lo que es mi trabajo Excelente Querida Brenda Pues muchísimas gracias Como siempre Y ahí está Acuérdense Sus redes sociales Arroba Brenda Peregrin Cuatro Para los interesados Que quieran participar Ahí En este Periodo En este ejercicio De desintoxicación Con nuestra querida Health Coach Allá en En Guadalajara Pues bien Bien vale la pena Darse la escapadita ¿No querida Brenda? Si Aparte Bueno Tenemos un clima Ahora si bien padre Bien chulo No hay calor No hay frío Está súper a gusto Y pues tendríamos La oportunidad también De conocernos Y bueno Este Voy a estar 100% Dedicada a la explicación Vamos a cocinar Todos juntos Vamos a picar A preparar A cocinar A convivir Aplicando un poquito También la terapia Del silencio De la cooperación El darnos cuenta Que también yo puedo Crear Cosas bien saludables Y bien sencillas Y bueno Voy a estar Coachándolos Todo el tiempo A la par también De una compañera Psicóloga Para hacer la correlación Como siempre he dicho Yo arreglo el carro Y alguien no me tiene que ayudar A arreglar el chofer Del carruaje Exactamente 3 y 4 ¿Verdad? Este diciembre ¿Las fechas? 6, 7 6, 7 y 8 Ah si Están perdidos 6, 7 y 8 Bueno 3 y 4 La convocatoria Para amarrar el lugar Lo mejor que no va a llegar Gracias No vamos a estar Desde antes Gracias querida Brenda Te mandamos un abrazo Y nuestro agradecimiento Ahí estaremos pendientes Igualmente Gracias Igualmente Muchas gracias Excelente semana Y estamos en contacto Igualmente Brenda Nos vemos el próximo martes Gracias Gracias amigos Gracias por ver el próximo martes Gracias por ver el próximo martes Gracias por ver el próximo martes